Música Hacia Belén caminaba, señora Virgen María Y el bueno de San José marchaba en su compañía Jornadita de Belén, con gustos de abrigaría Que va cayendo la nieve y esta la noche es muy fría Que va cayendo la nieve y esta la noche es muy fría A prisa el señor José, mire de la borriquilla Cadena seré en Belén, la más grande maravilla Iba solito los dos, uno se entretenía Hablando cosas de Dios, pasa la noche y el día Llega dos a la Belén, mesón y posada mía Y al correr de San José las lágrimas le caían No te apures de un ceposo, dice la Virgen María Que si otra cosa no hallamos, aquí el portal bastaría Que si otra cosa no hallamos, aquí el portal bastaría Pues se me han encontrado, donde los bestias había Nadie como es tan buena, el carpintero le decía Acuéntate buen marido, hasta que amanezca el día Que si llegase la hora yo misma te avisaría A eso de la medianoche, sintió que un niño es mía Respeto a ser patriarca, despertó de la alegría ¿Por qué no me has avisado, esposa, esposa María? Que ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía Que ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía Ir hacia grande, que siendo Dios, en un pesebre pobre nació Ir hacia grande, que siendo Dios, en un pesebre pobre nació Ir hacia grande, que siendo Dios, en un pesebre pobre nació Ir hacia grande, que siendo Dios, en un pesebre pobre nació A eso de la medianoche, sin tu que un niño es mía Despertó el ser patriarca, despertó de la alegría ¿Por qué no me has avisado, esposa, esposa María? Que ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía Que ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía Que ha nacido rey del mundo